Segundo contertulio, Jacobo Grimberg, psicofisiólogo mexicano de renombre internacional, experto en técnicas de meditación y misticismo, autor de 36 libros, profesor de psicofisiología en la Universidad Nacional Autónoma de México y director en ese país del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Doctor Grimberg, tú has elaborado la teoría sintérgica, que se apoya en la concepción chamánica de la existencia, valga la expresión, pero que llega mucho más lejos. Nos hablas un poco de esa teoría y tú, Miguel, haces el favor de tirarme ese mechero que tenemos a medias porque a pesar de la invitación a la luz se me ha apagado la vela. Jacobo, por favor. Bueno, varias aclaraciones antes de iniciar. Has dicho la concepción chamánica de la existencia y sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora, los yaquis de Sonora. Y ellos tienen una concepción acerca de cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar o en tratar de explicar cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad. Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica pero no surge de ella, está relacionada porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Pero la nomenclatura que utiliza es diferente a la que utilizan los chamanes, aunque las conclusiones son muy similares. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces, el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio, interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Por ejemplo, existe la conciencia auditiva, la conciencia visual, son diferentes tipos de conciencias y la teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal y la latiz. Jacobo, ya me da vueltas la cabeza y hasta el estudio. El quinto contertudio, decía, es Salvador Freixedo, gallego que militó durante 30 años en la compañía de Jesús y que ha llegado a ser una autoridad mundial en todo lo relativo a los fenómenos paranormales. A los fenómenos paranormales y también a las curaciones paranormales. Es eso que el vulgo denomina milagros. Háblanos de ellos, Salvador. Bueno, el mundo religioso. La palabra milagro es una palabra que se da en el contexto religioso, ¿verdad? Pero a mí me sirve mucho porque la palabra milagro es la palabra puente a lo que le llamamos en parapsicología fenómeno paranormal, curaciones paranormales. En medicina también admiten cierto tipo de curaciones para los cuales no hay explicación. Yo, cuando era un buen padre jesuita, ¿verdad? Pues no quería absolutamente nada de esto. Fui prejuiciado terriblemente contra todas estas cosas. El espiritismo era puro demoníaco, etcétera, etcétera. Luego, cuando... Porque... Bueno, pasaron cosas, escribí un libro y me dejaron en la calle. Entonces empecé a pensar más con mi cabeza, empecé a sacudirla y vi cómo había estado terriblemente condicionado durante tantos años y me pasmaba cómo había estado tantos años creyendo, convulgando con ruedas de molino. Y empecé a estudiar por mí, por mi cuenta. Y me fui a Brasil a estudiar todo este tipo de fenomenología. Hoy día, por ejemplo, en cuestión de curaciones paranormales, que la iglesia llamaría milagros haciendo intervenir a Dios o algún personaje en parapsicología, no se hace intervenir a Dios. Se admiten esos hechos y se les da otra explicación. Pues bien, yo he trabajado con sanadores filipinos, con sanadores brasileños, con sanadores mexicanos, alguno en concreto, aquí está el doctor Greenberg, que hemos trabajado con la misma famosa Pachita, además de otros, y con sanadores norteamericanos. Y ciertamente hoy día, puedo atestiguar porque yo me he pasado horas y horas y horas viéndolo y sacando la sangre de mis manos, que esos hechos son reales absolutamente, a no ser que yo sacudía muchas veces la cabeza. Y, para terminar esta primera explicación mía, ¿qué explicación le doy? ¿Hago intervenir a Dios? No. En todo hecho paranormal, a veces curaciones fulminantes, hay siempre dos causas. Primero, una causa trascendente, de fuera del hombre. Vamos a empezar por la causa anímica, lo que se llama en parapsicología animista, poderes, capacidades que tiene el hombre, que la medicina, la ciencia oficial, la medicina académica, desconoce, ¿verdad? Por eso es malo cuando los científicos se ponen a hablar de lo que no saben, que hablen de lo que saben, pero de lo que no saben, no. Eso existe porque existe, y yo he llevado a cirujanos a ver esas cosas. ¿Por qué se hace eso? Para mí son capacidades que tiene el hombre, en concreto son ondas electromagnéticas que produce el cerebro. Y eso está súper demostrado ya en parapsicología hace muchos años. Segundo. ¿Energía electromagnética pulsada a 10 ciclos? No, no, eso para mí, los 10 ciclos son una condición sine qua non. Son ciclos de 10 seguidos de 40 a 0. Son ondas superiores a las ondas. Y por último, hay otra causa de la cual ya la ciencia no sabe absolutamente nada, que son causas trascendentes. En eso coincidimos con la religión. La religión trae a Dios. Nosotros traemos a entidades, de las cuales la ciencia no conoce. Pues bien, que no se diga a la ciencia, porque ya lo conocerá algún día, ¿verdad? Yo un día lo desconocí, hoy día lo conozco. Y eso es de lo que... Bueno, veo que el doctor Delgado está tomando notas. Creo que el doctor Delgado antes ha llamado en causa un poco a todos los asistentes, quizás, sobre todo a Jacob Grimberg y a José Vicente Colastro. Y André Marvino ha dicho nada. ¿Tienes algo que decir? Mira, yo quería decir una cosa. Termina Salvador y luego al doctor Delgado. Yo quería decir una cosa. ¿En qué? Esto que yo he dicho que tiene que ver, por ejemplo, con la salud holística. Es que para mí una de las grandes... La crisis de la medicina, el gran defecto de la medicina actual, de la medicina académica, es que prescinde... No tiene una visión holística del hombre. La medicina tiene píldoras y bisturí, pero prescinde de la mente humana. Y lo que le quiero decir a la gente, y esto es comprensible, es que tenemos capacidad de curarnos a nosotros mismos mucho más grande de lo que nos han dicho. Y de eso he sido testigo. Conmigo mismo y con otra gente. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado que esto que tenemos aquí, tan defendido por el profesor Rodríguez Delgado, es cierto. La capacidad del cerebro es enorme para hacer cosas que no nos han dicho que se pueden hacer. Y en realidad, hoy ya hay escuelas como la de Biblia, la de Wett, la de Simonton, que antes nadie les hacía caso y ahora ya tienen cantidad de dinero para hacer escuelas, para curar cánceres a base de meditar. Créanlo o no lo creen. Para venir de lejos. Bueno, primero, no entiendo por qué alguien se toma el atributo de juzgar el entendimiento de los otros. O sea, es muy extraño. Bueno, en segundo lugar, en toda creación de una teoría, para el creador de la teoría, la experiencia de la creación es un evento extraordinariamente interesante. Cuando la teoría se crea y se da como resultado final, el oyente de la teoría puede considerarla como producto de una intelectualización ajena a la experiencia. Pero toda creación de una teoría, cuando esta teoría es profunda, proviene de la experiencia. Por ejemplo, yo mencioné estos sabios indígenas que están interesados en explicar la percepción. Ellos tienen una teoría de la percepción. Pero esta teoría de la percepción surge de su experiencia. Ellos perciben el mundo en cierta forma, que es distinta a la percepción que tiene otro tipo de gente, por haber nacido en otra cultura, simplemente por esto. Y entonces, a partir de esta percepción, crean una concepción. Lo interesante de la concepción y de todo intento específico por tratar de entender la percepción, es que, de alguna manera, el intento de entender la percepción nos pone en el fundamento de cualquier realidad. En nuestra época, uno de los grandes peligros y uno de los grandes dolores que estamos viviendo es la pérdida del significado y la dispersión. O sea, nos encontramos muchas veces con gentes que realmente no tienen mucha idea ni de quién son, ni tienen algo que les ayude a entenderse y a llegar a su centro, a una unificación, a sí mismos. Entonces, el intento, por ejemplo, de explicar la percepción, es un intento de lograr esta unificación. Porque estaremos en la base de la creación de cualquier realidad y entendiendo cómo se crea la realidad, nos ayuda a unificarnos. Entonces, no es un intelectualismo, sobre todo en el proceso de creación, porque la teoría fina, la teoría profunda, siempre surge de la experiencia. Salvador Freixedo señala en la última página de uno de sus libros, no recuerdo cuál, que para conseguir estas curaciones milagrosas hay tres caminos. El de la relajación, el de la transmisión de la energía y el de poner a trabajar la mente en beneficio propio, tú mismo lo acabas de señalar. Bueno, a mí me gustaría que explicarais un poco a quienes nos oyen con palabras sencillas cómo se relaja una persona, cómo se transmite o se recibe la energía y cómo se pone a trabajar la mente en beneficio propio. Diciéndole antes amablemente al profesor Rodríguez de Leao que es una cosa que suele picarme un poco cuando hace la distinción entre lo científico y el mundo de la fantasía. Aquí yo quiero citar, no sé si a Einstein o a Schrodinger o a Lashley o uno de estos grandes pensadores, cada uno en su campo, cuando una vez le dijeron, pero doctor, usted una eminencia, ¿cómo admite usted la posibilidad de esos hechos? Porque hay que saber que Einstein leía a Madame Blavatsky y la tenía encima de la mesa de noche, que es la reina del osotorismo, ¿cómo usted admite la posibilidad de estos hechos? Y dijo, no, si yo no he dicho que yo admita la posibilidad, yo he dicho que son reales. Es decir, yo no creía en esto hasta que se me empaparon las manos en la sangre de Pachita y tienen ustedes a Greenberg, que ha estado con ella horas y horas también, y luego al día siguiente me tienen que sacar. ¿Por qué no explicáis quién es Pachita? Pachita es una curandera mexicana que con un cuchillo abría vientres y abría cráneos y abría de todo, y sacaba de todo absolutamente. Y luego un doctor, el doctor Castellanos, a quien él conoce también, lo que hacía era limpiar con algodones después de los minutos que duraba la operación, limpiaba y no quedaba absolutamente nada más que lo que había sacado dentro y la sangre de nuestras manos, ¿verdad? Y esto lo he practicado no solo con ella, sino con muchos sitios. Pues bien, en esto yo no creía, son realidades, yo sacudía la cabeza, yo estoy hipnotizado, no, aquello eran absolutamente realidades por mil otras cosas que sería demasiado largo decir. Eso es un mundo tan complejo que prefiero no hablar de él ahora. Lo que yo sí quiero decir es, lo que tú has apuntado ahora, animar a la gente, y en esto estoy como vi, que sacándome de sintercias y de cosas más complicadas, que nosotros tenemos capacidad de curarnos a nosotros mismos, pero mucho más de lo que podemos. Basta con aprender a relajarse. Eso es, creo, es una condición sine qua non, ¿eh? Pero es el secreto para la buena salud, para mucha gente. Lo que nos mata hoy día es el estrés, el estar tensos. Eso a la larga de generar, o en un cáncer, aunque parezca que no, o en cualquier afección cardíaca. Lo contrario de eso es, y aquí vamos ya al cerebro, es baja esos 20 ciclos por segundo que está tu cerebro normalmente así, relájate un poco y automáticamente viene un frenazo. Y ahí, si sabes, que tampoco hay tiempo, en esto es por ganar más a presión, si sabes avanzar un poquito más, tu cerebro empezará a funcionar de una manera que te cura a ti mismo. Y eso, ya digo, no son fantasías, son escuelas que están curando a mucha gente en Estados Unidos y en Europa. La actitud científica, la mía, es estar abierta a todo. Quizá tengas razón, pero don Santiago Ramón y Cajal hace mucho tiempo decía quizá tenga usted razón, pero hay que probarlo. Y yo creo que el papel de la ciencia es precisamente el de traer la paraciencia al terreno científico. Por ejemplo, hace unos años creíamos que los murciélagos volaban de una manera increíble, volan en la oscuridad y evitan obstáculos en la oscuridad. Eso es imposible. Bueno, se ha descubierto que tiene una especie de radar y que entonces descubren así en la oscuridad y entonces ya una cosa que era para psicología, ahora ya comprendemos cómo funciona. Todos creo que tenemos experiencia, yo la he tenido, de realidades parapsicológicas. Este es mi interés personal, científico, en la parapsicología. Pero lo que yo no acepto es, vuelvo la anécdota, es decir, ¡Ah, yo creo en esto muy firmemente! No, eso no es aceptable. Lo que hay que hacer es decir, mira, pero de una manera amable, suave, sin tensiones tranquilas, porque lo que es suave es mucho más profundo y convencerá al que nos escucha mucho mejor que una reacción emocional. Es decir, mira, este es así, vamos a hablar... Ahora, yo creo que aquí, y esta es la responsabilidad del que nos está organizando, yo creo que aquí debemos de tener un tema concreto. Si no, yo creo que nos vamos a perder. Es una cosa muy divertida, vamos a hablar de muchas cosas y no vamos a hablar de nada. ¿Qué es la dificultad de que estamos... Jacobo, Jacobo, Jacobo tiene la palabra. Jacobo, abre, ya lo ha dicho. Tenemos que hablar, dejémoslo hablar. Jacobo. Yo quisiera dar dos consejos, pero antes una... algo muy interesante. Salvador y yo fuimos testigos de un evento extraordinario. Y, vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer esta mujer, Pachita, y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó esto que vi, que Salvador, pues, lo estaba describiendo, y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. Y, a partir de esa experiencia, yo no me atrevo a decir, el ser humano no puede hacer esto, o el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo, y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Ahora... Los dos consejos. Los dos consejos. Uno es la risa. Uno es la risa. La risa es excelente. Es una medida terapéutica extraordinaria. Hay un... Inclusive hay una técnica de meditación taoísta, en donde la persona... Y es muy sencillo hacerlo. La persona se sienta y sonríe. Inténtenlo. Sonríe con los ojos y la boca. O sea, realmente, suba las comisiones. Claro, claro. Y se coloca en esta situación. Inmediatamente hay una serie de mensajes que recibe nuestro cuerpo, que recibe nuestro cerebro. En primer lugar, todo está bien. Hay secreciones hormonales dadas por el cambio de fisonomía que producen un mejoramiento extraordinario de todos los sistemas fisiológicos. Ese es uno de los consejos. Reírse. Mientras más nos riamos, mientras más nos demos buenas señales a nosotros mismos, vamos a estar más sanos. Y el segundo es la observación. Que quizá en combinación con la risa pueda ser una medida terapéutica excelente. Somos capaces de observar inclusive aquello que pensamos que no se puede observar. Por ejemplo, en principio pensamos que no podemos observar nuestra actividad cerebral. Y sin embargo, hay una técnica budista, el vipashana, que enseña a una persona que la practica a observar su propia actividad cerebral. Y esta es una experiencia, sobre todo para un neurofisiólogo, extraordinaria. El ser, el darse cuenta de que tiene un mecanismo de observación que le permite, por ejemplo, ver su propio cerebro. No solamente su propio cerebro, su actividad glandular, que le permite sentir su cuerpo parte por parte hasta lograr tener una imagen corporal unificada. Y lo que sabemos, y a partir de estas técnicas, es que el hecho de observar, por ejemplo, un tejido enfermo, un dolor, y observarlo con ecuanimidad, con calma, tiene un efecto de sanación. Entonces, este es el segundo consejo. ¿Quieres que te explique el mecanismo biológico de la risa? Ah, claro. Es que lo conocemos. En la cara, tenemos los llamados usos musculares, o sea, sensores, de la tensión de nuestra cara. Y estos muscle spindles, esto es lo que emite, lo que lleva al cerebro, el mensaje holístico de cómo está nuestra cara. Y esta es la razón científica de por qué tú tienes razón completa. ¡Qué bueno! Ahora, si sabemos el mecanismo científico, fisiológico, nos reímos más al gusto. ¡Gracias! 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 Es que estos personajes extraordinarios funcionan o parecen funcionar en una realidad que no tiene pasos intermedios, en donde no hay proceso. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita, venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar. Y entonces, si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar, si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo lo que se hacía. Mira, y yo cada vez que veía esto y otras operaciones que están descritas en este libro que usted acaba de mencionar, me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. ¿Qué pasaba? Y su deseo, si su deseo era materializar un objeto, el objeto aparecía mágicamente de la nada. O si su deseo era desaparecerlo, también ocurría. Esto era lo más asombroso. Y a mí a lo que me ha llevado después de muchos años de reflexión, está este portento que hacía Pachita. Y bueno, otras cosas que han hecho otros chamanes, que sería muy largo de platicar, esto lo he publicado en México en siete volúmenes, que se llaman Los Chamanes de México. En general, ellos, aunque ningún chaman que yo conocí llegó al nivel de Pachita, todos los chamanes, por ejemplo Don Panchito, un chaman maya, tenía esta misma característica de estar localizado en un nivel de conciencia directo que se manifestaba en su sensibilidad, en su sensibilidad portentosa. En su capacidad de decodificar información en forma directa, yo pensaría. Ahora, yo he tratado de explicar esto en muchas formas, y la verdad es que no he tenido mucho éxito, y lo último que he pensado, que le voy a platicar, es lo que más se acerca, de acuerdo con mis ideas, a un posible entendimiento de lo que sucedía. Ahora, decía antes que el cerebro, al interactuar con este campo informacional preespacial, como resultante final, crea la realidad perceptual. Ahora, lo que yo he pensado es que esta realidad que se crea, que es el producto final de un proceso, de un proceso cerebral, una vez creada, tiene una existencia real. Esto es, lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen, existen en el nivel de, en este nivel que estoy mencionando, o sea, son al mismo tiempo un producto final de un procesamiento, pero ya que está esto, tienen existencia real, pero existen como conciencia, no existen como materia, sino existen como conciencia. De acuerdo con esta idea, Pachita estaba localizada en esta conciencia, directamente, ya en la creación, ya no había proceso, y las leyes de esta conciencia, que llamamos mundo, que llamamos objetos, que en realidad es pura conciencia, de alguna manera ella las manejaba, y en este nivel no hay pasos intermedios, puesto que todo es conciencia, puesto que aún los objetos que percibimos son, esta resultante final, son parte de la conciencia. Entonces, si uno está totalmente localizado ahí, si uno no tiene ninguna duda acerca de que la realidad es ese nivel, entonces uno simplemente funciona en ese nivel, con las leyes de ese nivel. De tal forma que esto es lo que yo estoy empezando a concluir, después de 15 años, de estar pensando acerca de, y tratando de explicarme qué es lo que sucedía con Pachita, y si se fija, la explicación es de lo más sencilla que hay, y al mismo tiempo de lo más complejo, como creo lo que tiene más valor, que es al mismo tiempo muy simple. Gracias.